Jorge Javier Vázquez es consciente que su programa de las tardes Sálvame no está pasando por un buen momento después sobre todo de los últimos acontecimientos sufridos con Antonio Canales o el más reciente con Matamoros donde criticó duramente al programa así que el presentador nos ha sorprendido hoy con la noticia de su nuevo trabajo fuera de Telecinco y será en la radio, más concretamente en Cataluña Radio donde llevará una sección en el programa La Tarda de Cataluña Radio donde recomendará la lectura de libros algo que al presentador más mediático de Telecinco le encanta pero según los conductores del programa no será lo único que haga Jorge Javier también dará el punto de vista de otras secciones e historias ¿Será este un paso de Jorge Javier para ir dejando el formato televisivo de Sálvame? Lo iremos viendo